de la izquierda europea y vicepresidente de la Comisión de Peticiones y de la Delegación de la Asamblea Euro-Latinoamericana. Willy Beite ingresó en el Partido Comunista de España en 1970, fue dirigente estudiantil, fue varias veces detenido, ahora nos estaba recordando, justamente dos veces encarcelado, exiliado y procesado durante la dictadura franquista. Es actualmente miembro del Comité Ejecutivo del Partido Comunista de España y de la Dirección Federal de Izquierda Unida. Como experto en temas de seguridad y defensa, ocupó la Secretaría de Relaciones Internacionales de Izquierda Unida y actualmente ocupa la Secretaría de Política Internacional de esta misma formación política. Actualmente es el diputado por España, formando parte del Grupo de Izquierda Unida Europea, que repitió como cabeza de la lista de Izquierda Unida las elecciones al Parlamento Europeo de 2009, encabezando la lista de la izquierda y consiguió un escaño. Espero que todos estos datos, como los de Dori anteriormente, estén actualizados, porque todos están sacados de la Unipendia. Por lo tanto, espero que sean felicitos. Pues él va a plantear el tema desde esta perspectiva internacional, derechos humanos y salida de la crisis, alternativas desde Europa. Sin más, tenemos a Bibi. Muchas gracias por estar aquí, sobre todo con el esfuerzo, porque ha venido el presidente y se marcha nada más a acabar, porque tiene una gente todavía más alertada que la de la de la de la de la. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Un gran objetivo que empiece, dando un homenaje a una persona que estaba aquí sentada entre ustedes, que se llama Víctor Rayón. Víctor Rayón, hace 40 años que no nos veíamos, Víctor Rayón es una de esas personas que son héroes de la resistencia y que está banchando, que va a hablar de derechos humanos, si ven, y si hay personas como él, hombres y mujeres, que durante el franquismo, durante la dictadura, fueron capaces de luchar, desde la clandestinidad, padeciendo, padeciendo la persecución, padeciendo en sus cambios, y lo que era la represión a los franquistas, a las vistas y a esas personas, hoy no podíamos estar ciberando esta conferencia, hablando de derechos humanos. Por lo tanto, Víctor, la propia esta conferencia. Muchas gracias. Aplausos. Bueno, la civilización durante el siglo XX tuvo dos guerras terribles en el siglo XVII, la primera y segunda guerra mundial, que asoló nuestra geografía, que asoló una parte muy importante de la humanidad, y a partir de esas dos experiencias dramáticas, la comunidad internacional intentó regular, de alguna manera, las relaciones internacionales para el liste de Obrón, no se obvieron a la que tiene. De tal manera que, inmediatamente después de esta acción de la granidad, en 1948, en la segunda guerra mundial, en 1945, los Estados no capaces de ponerse de acuerdo para hacer una declaración universal de los derechos humanos. Esa declaración, de alguna manera, se condensa el valor universal de los derechos humanos que todas las personas, por el mero hecho de nacer, nazcan, donde nazcan, tienen que tener reconocidos esos derechos. Y, en segundo lugar, la Carta de Naciones Unidas, la Carta de Naciones Unidas, que pretendía regular las relaciones internacionales para evitar la guerra. Para que ningún Estado se arrogase el uso de la fuerza en contra del derecho internacional. Yo quiero decirles que estos dos acontecimientos de civilización, de civilizatorios, en estos momentos, no tienen Carta de Naturalidad. Es mi primera afirmación, mi primera tesis. Desgraciadamente, hoy, la relación internacional de los Estados no se basa en el derecho internacional. La Carta de Naciones Unidas pasa por un retrativo muy fuerte, muy fuerte, y los derechos humanos no se cumplen. Comenzando por el primer artículo, que todos los hombres y mujeres nazis iguales y libres en el conjunto del planeta, hasta el último derecho humano. Y esto no es el resultado de una maldad. Si, tampoco es el resultado del fenómeno o centro de los privados. Que pena que no se cumpla los derechos humanos. O que pena que la Carta de Naciones Unidas no se cumpla. Que pena que haya guerras. Esto es el resultado de un proyecto político impuesto. Y este proyecto político es el que nos tira a hacer creer que hay que ir hacia una globalización económica sin globalizar los derechos. Esto es un enunciado, un principio, que en la Unión Europea se está llevando a rajatabla desde finales de los años 80 a principios de los 90. En 1989, John Williamson escribe desde Washington un informe que se titulaba Lo que Washington entiende como política de reformas. Ahí compensaba ese proyecto político que era una invitación que recogía el espíritu del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de la Reserva Federal norteamericana, del Congreso y Senado norteamericano. Es decir, recogía perfectamente el núcleo de pensamiento de las instituciones más poderosas del planeta. Y en ese documento, Williamson, emplazaba desde ese documento a iniciar políticas de reformas en el conjunto del mundo sobre la siguiente base. Primero, la desregulación del mercado. Segundo, la desregulación del sector financiero. Las privatizaciones. Es decir, de manera que se contrataba a todos los estados del mundo que no tuvieran ningún sector público. Llegando incluso a evitar también que sectores con presentación o la salud también debían de ser recatilizados. Reformas fiscales no progresivas. Y la desregulación del sector internacional. Todo un paquete que se pone en funcionamiento y se llega a ese paquete que es el núcleo del problema de la Unión Europea a la Unión Europea a través de los distintos tratados. La socialdemocracia europea y la derecha europea se ponen de acuerdo en trasladar este consenso de Washington al consenso de Bruselas. Repito, la desregulación del mercado, la desregulación del sector financiero, privatizaciones, liberalización del comercio internacional, pero con dos ingredientes que no se hablaban igual a ser. Una moneda única sin tesoro público y un banco central europeo que no es un banco público que pueda dar la financiación directa a los estados, sino que presta, hace de presta vista, presta a la banca privada a un interés y la banca privada a un interés superior se lo presta a los estados para hacer un negocio rápido con los bolsillos de todos los ciudadanos y ciudadanos. Este principio desregulado es el que ha llevado a la ruina literal a la Unión Europea. Este principio. El principio de que a la economía no se la puede intervenir, a la economía no se la puede intervenir. En el momento en que el sector financiero no estuvo regulado, se produjo la gran estafa internacional del sector financiero. El ruge familiaria, el descontrol del banco central, el descontrol del banco de España, y a partir de ahí, desde el principio, inmediatamente, los mercados son insaciables, si no tienen control, son insaciables los consejos de administración. Lo que quieren es beneficios anuales, a costa de lo que sea, a costa de la calidad de trabajo, a costa del salario, no hay regulación, nadie les pone el seno, y en esos momentos se cierra el círculo de la Unión Europea, en donde efectivamente los derechos humanos no es un objetivo dentro de la Unión Europea. Y, a partir de ese desarrollo, ese modelo económico pactado por la socialdemocracia en España, Partido Socialista, y la derecha en España, Partido Popular, van poniéndose de acuerdo desde el primer tratado de Mastri, del año 1993, hasta el último tratado de estabilidad. Siempre de acuerdo, siempre conformando ese gran consenso, para que efectivamente tenga cada cuidado una cosa fundamental, que es la acumulación de capital, en muy pocas manos, a costa del modelo social europeo, que en este momento está en Marca Rota. Una de las series de identidades europeas respecto a otras regiones del mundo era precisamente un cierto bienestar, un modelo social, sobre todo los países del norte de Europa, el modelo de la Suecia, en donde los trabajadores y trabajadoras tenían garantizada, con reformas fiscales, con políticas fiscales progresivas, un bienestar garantizado, buenas pensiones, garantizada la educación en la salud, garantizada la vivienda, es decir, un bienestar, que precisamente por nacer la administración, sería la obligación de darte una cambia de vida mínima con dignidad. Pero este principio, este principio, en estos momentos, es el principio que precisamente por este modelo de la recuperación sea adinamitado. Lo poquito que había, lo mucho que había en los países próticos, mucho, en los países del sur, menos, pero esto ya no forma parte del país agropeño. Los derechos humanos, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, no forma parte ya de un proyecto que es imposible que forme parte porque los empleados no tienen ningún interés y que el único que interesa a los conservadores es a la burguesía, o sea, al sector financiero, transnacionales, empresas importantes, es el negocio fácil, poca inversión, máximo beneficio a costa de lo que sea. En España teníamos un sector estratégico público muy importante, muy importante precisamente porque la Constitución, nuestra Constitución, en su título séptimo de Economía y Hacienda, invita, y yo les recomiendo que la relean ese título, es una invitación permanente a la intervención pública de la economía, a que el interés general está por encima de todo y que por tanto las administraciones públicas tienen los recursos necesarios para garantizar el interés general. Incluso hay una redacción literal de los artículos que dice que las administraciones promoverán el acceso de los trabajadores y trabajadoras a la propiedad de los medios de producción. Es un título socialista y eso está en nuestra Constitución. Una Constitución que no fue sencilla de conseguir, que no fue el producto de un laboratorio de un seminario, sino que es el producto de muchas luchas como la de Víctor y otras muchísimos miles y miles de personas que dio su vida que podía estar en las ponetas sin identificar y que a pesar de eso, a pesar de eso, cuando el principio es el principio de la desregulación, tampoco las Constituciones ya sirven para nada. Nuestra Constitución en estos momentos es un papel sin importancia. Porque cuando tú das el poder, cuando la política renuncia a defender el interés general por propia decisión de las dos grandes portas políticas que lo que eres, renuncies a intervenir, obviamente dejas todo en manos de personas que han sido electas y vosotros dos personas que su único interés es el lucro, el interés de unos pocos. Y a partir de ahí, inmediatamente, bueno, pues, las Constituciones no tienen ningún valor porque la desregulación ya está en manos de nuestros destinos de tres organismos que no han sido elegidos. Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Función Europea. La democracia va por un lado, los cargos electos por un lado y los que nos dirigen van por otro. Eso sí, con una capacidad para que, efectivamente, nos digan cómo y cuánto y hasta dónde podemos gastar y las cuentas de los presupuestos generales de Estado de todos los países ya no se aprueban en las cámaras de los pocos y senados sino que los hombres de negro con un poco tratan los elegidos dicen hasta dónde y cómo podemos gastar. Por lo tanto, la democracia es la representativa, la democracia por la que luchamos tanto en este país, las nuestras constituciones, la griega, la portuguesa, la italiana, sobre todo, la portuguesa, la española y la griega porque las tres constituciones fueron constituciones contra dictaduras que tuvimos hasta los años 70. La griega con el golpe de los corredores, la fascista de Salazar y el propio también a nosotros. En fin, ese esfuerzo, esa lucha que se moviliza en un texto constitucional es papel mojado. Es papel mojado porque, ya digo que los hombres de negro y la proica son los que encobriargan desde esta deseducación y, por lo tanto, los derechos humanos es un estodo. Eso es todo. Los derechos humanos, garantizar los derechos humanos requiere inversión pública, requiere una determinación económica que es un costo de ahí. El derecho a la vivienda, el derecho a la vivienda, que no es una mercancía, sino un derecho obligar a que el Estado garantice a toda persona por el derecho de nacer a una determinada edad para dar una vivienda. Dar una vivienda, por problema de vivienda, hay un salario digno y unas pensiones dignas y la salud y la educación y la cultura. Todo eso es bien. Y quiero ahí que hable más, pero más concentrado. Y hable más concentrado. si tú optas por la desregulación, usted puede pagar nada. Y a no tocar nada, este principio lo resuelve en primer lugar que los derechos humanos en Europa no se cumplan. Pero este, nuestras relaciones internacionales que tienen de ser un referente por el papel que jugó Europa a nivel de la civilización, la revolución francesa, la revolución 17, la comunión de París, todo era referentes universales. En fin, la revolución francesa que era la primera, la libertad, la dignidad, la igualdad, era un referente no solo a la europea, era para todo mundo. Por eso después con la revolución es un conjunto del mundo que era el referente, hoy ya no somos referentes de nada. Y como el principio de regulador es el que manda, en nuestra política la Unión Europea tiene un instrumento para su política de legitimidad, que son los acuerdos de asociación. Es un instrumento que la Unión Europea se da para alcanzar acuerdos por países que no son la Unión Europea, para intercambiar mercancías, para que las mercancías de la Unión Europea fluyan por el conjunto de planetas. Pues bien, este acuerdo de asociación tiene, todos los acuerdos tienen una cláusula condicionante del artículo 2 que condiciona el acuerdo para el cumplimiento escrito de los regesos humanos. Por ejemplo, si mañana firmamos un acuerdo de asociación con Kataya es obligado que Kataya tiene que cumplir los derechos humanos porque si no hay una cláusula condicional que las acuerdos no se podría cumplir. Nosotros teníamos firmados y teníamos firmados acuerdos con Egipto y con Túnez con Ben Ali el 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 cuando la gente estaba machacada tanto en la plaza de Tahrir o como en Túnez machacada asesinada la Unión Europea no movió un dedo. Nosotros en el Parlamento Europeo en el que hablamos en el pleno a la señora a la rata representante de usted estaba gente asesinada artículo 2 suspenda o jefe no tenemos acuerdo de asociación con Israel en plena operación no confundido saben ustedes que fue esa operación militar eliminar contra el pueblo de Gaza más de 1.600 muertos mujeres niños asesinados por las tropas de Israel lo mismo que menciona ese pleno que usted lo está lo está lo está lo está lo está lo está uno de los casos que para España es más sagrante por la certanía por el papel y por nuestra relación internacional que hemos tenido con el pueblo saharón por lo que está pendiente de descolonización en el territorio nocturno del Sahara Occidental en Naciones Unidas pendiente el último caso de descolonización de África con responsabilidad del Estado español porque se dice el derecho internacional es la potencia que tiene que administrar el proceso de descolonización tenemos un acuerdo de asociación con barrocos y cuando la presidencia de turno de por la España el presidente Zapatero en una cumbre en Granada elevó el estatuto ese acuerdo de asociación en un estatuto preferente y los derechos humanos en barrocos ellos sepan y lo que sabe en Naciones Unidas es que hay su habitud en los campos que en la mayoría son de propiedad del rey hay escritus infantil y hay un territorio que está ocupado ilegalmente conforme al derecho internacional y no se deja por los saharau de ejercer su derecho a la contaminación que es uno de los derechos básicos básicos reconocidos y no solo en la declaración de derechos humanos sino también en la Carta de Naciones Unidas de manera que el problema que tenemos aquellas personas que no nos resignamos a que el mundo vaya para atrás y que el reloj vaya para atrás y para adelante es que tenemos que cambiar el problema central y es precisamente que la humanidad no se puede desarrollar sobre la base del principio del regulador sobre la base que no interviene la economía sobre la base que no se pueda planificar la economía y que no se pueda dirigir democráticamente la economía los consejos de administración no nos pueden organizar no tienen que ser los cargos electos con nuevas formas de democracia en donde cada vez esté más cerca el administrador donde cada vez la gente tenga más capacidad de intervención con referéndums vinculantes con nuevas figuras como los revocatorios las relaciones de cuentas y un cargo público no funciona en que haya capacidad legal para revocarle y poner a otro y por lo tanto estamos en un medio crítico de la Unión Europea y que estamos en un conjunto de la humanidad incluso una cosa tan importante que para los europeos y europeas tendría de ser una de las señas de identidad pues es la guerra incluso en eso ya en las Naciones Unidas era ese intento después de las dos levas mundiales de alguna manera a armar la humanidad hacia el desable hacia el punto de acero de aumento y acabar con las guerras ya eso tampoco tenemos ninguna garantía porque con la guerra de Yugoslavia con la guerra de Irak y este intento último de Estados Unidos y Francia y Turquía de atacar Israel sin la autorización del Consejo de Seguridad automáticamente entramos en la ley de la Seguridad porque si hay algo regulado por parte del Derecho Internacional es el uso de fuerza ningún Estado está autorizado a hacer el uso de la fuerza sin el consentimiento del Consejo de Seguridad es una cláusula de seguridad de salvaguarda para que nadie se tome la justicia de la Seguridad bueno esto ya y por la guerra se tomó la justicia de la Seguridad y estamos en un momento dramático de la humanidad porque tenemos el aumento de la humanidad de destrucción masiva suficiente para hacer volar la humanidad de la Seguridad y por el lado hay quien dice si las armas de destrucción masiva son buenas o malas según la Seguridad y nosotros decimos no, no las armas de destrucción masiva son todas malas la anterior la anterior y la anterior el ejemplo de Siria es el ejemplo de que efectivamente se han utilizado bien contra la humanidad porque el uso de la arma química está regulado desde el año 93 por el Comunidad del País y está prohibido utilizar este tipo de arma de destrucción masiva y por lo tanto se ha puesto en alerta pero el aumento químico tiene Israel tiene Turquía tiene Estados Unidos tiene China aunque han firmado la convención y es el momento de plantear una convención internacional para acabar con todo el senado que ha no es que ha sido la idea toda la progencia de la guerra en relación a los derechos humanos porque si la humanidad por tanto como los europeos y europeas no somos capaces de imponer otro modelo la humanidad como tal está ya en ellos porque la deslumbración llega a todo llega también a la naturaleza se trata de producir no bueno pues si se trata de producir chitaneas a tope y CO2 a tope hasta que el planeta llegue a sacado hoy en Naciones Unidas los expertos han dejado un informe sobre esta bioginidad advierte que al final del siglo aumentará la temperatura a 4 grados en G advierte que eso no es la mano del hombre no es la naturaleza es el hombre y la mujer las que están decididos a todo este el planeta pero como principios del regulador si hubiera un principio regulador y democrático desde Naciones Unidas y Naciones Unidas reformadas con capacidad de intervención dirían a los estados que incumplen los protocolos sobre cambio climático señores ustedes tienen que cerrar que esto tienen que invertir más dinero público para que efectivamente la contaminación es que no es y no llevar al planeta a un fin a subir casi a 4 grados y medio la temperatura porque es el fin del planeta la madre la madre tierra la pachamama como dicen los bolivianos significa el fin del planeta y no es ninguna roma creo yo es mi roma y por lo tanto nosotros y nosotras tenemos desde Izquierda Nida una voluntad como siempre la hemos tenido que forma parte de nuestra de nuestros genes el hacer combatible la lucha por la libertad por los derechos humanos y por el progreso no conseguimos otra manera de entender las relaciones faciales y la igualdad hoy el mundo es más desigual se abre la brecha de la desigualdad hay más desigualdad y no se nos olvida que diariamente diariamente hay 70.000 personas 70.000 personas entre ellas casi un tercio de niños por condiciones insalubres de vida que toca a todos la salud la agua potable las vacunas alimentares que todas ellas cuestan 0,5 céntimos de euro pero que no llegan no se pueden vacunar los niños y por lo tanto 70.000 diarios y gastamos los 4.500 millones de dólares en armamento solamente bajando el 1% en gasto de armamento resolveríamos ya los objetivos de Chile es decir daríamos de comer daríamos vestiríamos daríamos vivienda y agua potable a toda la mañana bajando solamente el 1% y por lo tanto es decir que no diga lo que tenemos es un compromiso muy fuerte de compatibilizar precisamente la globalización económica con la globalización de derechos pero hemos llegado a una conclusión que no es ingenua y es que esto no se puede pedir hay que imponerlo nos han impuesto este modelo por la vida de los hechos nos han impuesto yo creo que nadie está a gusto ni nadie ha votado a nadie pensando que les iban a imponer esto hacer es trabajar más años más horas semanales bajar el salario la lógica de la conclusión ya han inventado una palabreja que es la de sin disacción son geniales y esa palabreja viene a decir que las pensiones no se pueden subir en función de Felipe no se trata de que seamos una referencia para todo el público por lo tanto porque es que el mundo se va incorporando nosotros en modo de vida en los salarios en las pensiones no sino que nosotros vayamos a abordarnos hacia ellos y por lo tanto es una es una de sintonía y nosotros no estamos de acuerdo y creemos que es posible una alternativa ahora nos vamos a preguntar que ustedes no han escuchado hace muchos meses desde la presentación porque mayormente con las elecciones europeas tenemos un primer problema y es que todo esto que estoy hablando el principal partido europeo es la abstención más de la mitad de los ciudadanos europeos llevados a votar en las últimas fechas no forman votar sencilla y ya no no forman votar y la cámara actual dos terceras partes de la cámara del parlamento conforman partidos de derecha y la otra derecha dos terceras bien pues ante este cuatro nosotros y nosotros iniciaríamos a hacer un esfuerzo con los medios que tenemos que es la palabra el papel el lápiz porque no tenemos medios de comunicación es otro de los efectos de la despegación de mercado en el siglo XIX la constitución de Cádiz la libertad de prensa la libertad de información era una una considerada y funcionaria bueno yo ahí no hay libertad de prensa a mi que me lo explico hoy hay empresas de comunicación interesadas fundamentalmente en mantener lo que hay y en silenciar la verdad yo ya no digo y quiero leer la verdad si tú si tú te informaras por lo que ves la televisión y no contrastaras por lo que realmente pasa en el mundo pues serías una persona que está en el libro en el libro 70.000 personas mueren y alimenten de hambre y no es un crime muchas de ellas no mueren porque me digan alimentos y sin embargo en Chicago está la bolsa de alimentación en Chicago y allí las empresas de alimentación de CEDA guardan la cosecha para que bolsa suena y en esa gente hay un anglón y se pone la gente por el negativo y no hay ganidad pero que subamos a la tarota para que la bolsa de imprección sube podamos hacer beneficio por eso nosotros vamos a hacer un esfuerzo en estos meses que esta esa indignidad esta humillación que estamos padeciendo desempleo los desancios se finan hospitales centros educativos no hay dinero solamente hay dinero para pagar los rancos los culpables de esta crisis por el dinero nuestro pues hay gracias a la misma primero queremos señalar a todos los que padecen esta esta nueva apeste que hay una responsabilidad por la vida que se llama y que hay que convertir estas elecciones en números de los referentes de los que están de acuerdo con la trueta y los amigos de la trueta los que estamos en radicales estamos rabiosamente y nos negamos en el que es realidad rabiosamente y vamos a decir que hay una alternativa primero dar la palabra para que se haga un proceso constituyente que ponga las cosas en su sitio la economía al servicio del interés general y por tanto una moneda única que tenga un tesoro público que se pueda decolvar y por tanto evitar lo que ocurre ahora para controlar la infracción en Europa como no se puede derrotar la moneda se baja los salados y de aquí no, no no los beneficios de la campanita de la economía no, los salados un pacto central que sea público y que sea un pacto que pueda dar que pueda emitir dinero directamente a los estados para que haya planes industriales planes de empleo que se pueda reflotar y después que es andato aumentado en relación a las finalizaciones necesitamos sectores potentes públicos comenzando por todo el parquete energético la electricidad el gas los derivados del petróleo que es el público era público y hay parte de la energía que sale gratis la hidráulica no tiene coste cero de producir simplemente el agua mueve la turbina y pierda sangra la ventaja bueno pues eso que se convierte en un negocio para la producción es muy importante pero también para el usuario también es muy importante para el usuario tenemos que desantar todo el neoliberalismo y todo el medio para que efectivamente podamos tener la garantía que se puede apostar por un modelo productivo sostenible basado en el bienestar de la gente creando el pliego y creando y asegurando los servicios públicos elementares hace falta una hacienda que no tenemos una reforma fiscal potente para que el que más tiene más pueda contribuir y a partir de ahí generamos un modelo en donde lo fundamental en el marco europeo sea conseguir una constitución de mínimos que garantice que los derechos no son potenciales sin exigibles y que los 28 Estados Unidos todo el mundo sepa que hay un marco o un denominador de la Unión Europea en donde se garantice que no pueda haber desahucios por la primera vivienda que todo el mundo tiene asegurado la pensión libre que todo el mundo tiene un salario mínimo de la primera vivienda que todo el mundo tiene derecho a la salud de la educación es decir un paquete de mínimos que garantice el bienestar y que toda la política de diversidad y política exterior de la Unión Europea sea en el sentido del cumplimiento estricto de derechos humanos contra las relaciones económicas y también en contra de la guerra y a favor de la detección de la CAC y la caridad de las Unidas ahora mismo nos movemos en una gran impunidad uno de los derechos humanos que está recogido en la política de la Declaración Universal es la inviabilidad y inviabilidad de las comunicaciones ahí también recogido en nuestra Constitución también a nadie de nosotros o de vosotras se nos puede interceptar la comunicación telefónica digital-analógica por los electrónicos y no es como a nadie de la policía y después puedo autorizarlo haciendo una pausa abierta de investigación los Estados Unidos en América a través de su servicio de inteligencia ha espiado a todos los países del mundo ya no se van a los particulares sino los gobiernos a los gobiernos y no pasa nada la impunidad absoluta no solamente no pasa nada en la Unión Europea sino en la Unión Europea en lugar de exigir investigar y educar política y penalmente a los autores de esas interpretaciones que no son casuales y se está interceptando desde los años finales de los 70 a través de Vía Satélite sobre todo para que los programas comerciales europeos y empresas que no pueden competir con norteamericanas a Vía Satélite se interceptan y informan a sus empresas para que en el título comercial pues sus empresas se sitúen mejor pero aparte de investigación y de interpretación política bueno con la relación europea es decir bueno elillo es a la mar y ahora vamos a discutir con ustedes un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Europa que por cierto al terminar les digo que ese tratado que ya se está acercando ese tratado comercial de libre comercio va a ser la puntilla para la producción europea la puntilla porque claro quien compite con las internacionales norteamericanas sobre todo en algunos sectores como es la alimentación como es la agricultura es imposible competir en la agricultura y en fin su modo de vida el modo de vida norteamericano no tiene nada que ver con el europeo por ahora nos vamos aproximando desde que en norteamerican no existe el derecho de trabajo las poblaciones laborales es decir quien fije a las condiciones laborales presentes en norteamericanas es el trabajador individualmente con la empresa no tiene derecho a vacaciones no tiene ningún tipo de derecho reconecido por lo tanto no puedes ir a ningún tribunal a que el tribunal te amare el que por qué le manda claudar aquí vamos encaminados a eso porque se puede no liberar por experiencia de que vaya nada y por tanto ese tratado comercial vamos a hacer un tratado muy serio muy serio para la producción para las relaciones laborales para lo que es la sindicación también en Europa que es para nosotros fundamental y por lo tanto nosotros vamos a hacer un emplazamiento muy claro a toda la ciudadanía que es el momento de no solamente de la periodura o de la comunicación o de la disistencia sino del señalamiento a los culpables de la crisis del señalamiento y nosotros vamos a abrir nuestro programa a la máxima participación posible a los sindicatos a la gente a los propósitos sociales para levantar una gran alternativa por lo tanto como decía hay que imponer la gente hay que imponer y se impone con los votos siempre ya con los votos tenemos que ser capaces cuando se abran las unas los votos de que el peso de la gente y otros votos en nuestro sur ¿por qué? pues porque tenemos ahí la garantía de que efectivamente podemos darle la vuelta a un sistema un sistema que los derechos humanos no forman parte de pero por el propio desarrollo del sistema porque el propio desarrollo del sistema hace imposible el cumplimiento de los derechos humanos hace imposible la paz hace imposible el desarrollo y no garantiza que el planeta de la tierra no está ahí a su y la vida por lo tanto yo les animo a eso yo creo que es suficiente con 70.000 puntos de años creo que es suficiente bueno pues vamos entre todos entre todas a ser capaces de decir no hasta aquí no he llegado y entre todos entre todas levantar esta alternativa de civilización pasamos a esta segunda parte de participación de cuestiones y preguntas propuestas y damos la palabra a todos los presentes gracias